Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Aprendamos Juntos con Maru en este nuevo año, el 2021, que espero que nos acompañen el resto del año para seguir aprendiendo a reciclar, reducir y reutilizar junto a nosotros en Acción 10 en la mañana. Así que empecemos de una vez con el proyecto de hoy, tomen nota de los materiales y del paso a paso. Entonces, primero ponemos el cuadernito, vamos a suponer que lo vamos a hacer, en esta ocasión lo vamos a hacer del tamaño justo, ¿ok? Entonces, ponemos la agenda por acá, vamos a ver, aquí, ¿ok? Es importante que dejen un espacio entre uno y el otro, ¿ok? Aquí, aquí está bien, ojalá que puedan verlo bien. Entonces, vamos a dejar como unos 2 centímetros más o menos de cada lado, de cada uno de estos tres lados, o sea, arriba, abajo. Vamos a marcar justamente a donde termine el cuaderno. Vamos a, sin levantar el cuaderno, vamos a voltearlo. Marcamos, listo, así de fácil. Ahora, vamos a cortar, qué sé yo, unos 3 dedos, ¿ok? Adicionales, alrededor de todo el rectángulo. Lista, ya tenemos esta pieza. Esta pieza va a ser la parte de afuera, ¿ok? O sea, así, que es la que va a cubrir el cuadernito. Ahora, necesitamos hacer las bolsitas adentro para poder meter el cuaderno. Estas las vamos a hacer de la misma manera, marcando, ¿ok? Aquí y aquí el contorno del cuaderno o agenda. Y también vamos a cortarlo. Ahora solamente nos faltan los tirantitos y cualquier otro detalle, pues, que le vayamos a poner. Vamos a recortar estas partes del jeans y la otra es el ruedo, ¿ok? Bien. Tomamos esto. Generalmente los jeans son stretch, ¿verdad? Estiran. Entonces, les recomiendo que no jalen mucho la tela para que no quede como muy grande. Entonces, vamos a doblar en esta parte de acá. Y la parte de en medio, aquí está una, aquí está la otra. De todas maneras, todavía se pueden asegurar. Es momento para que se aseguren ahorita. Si ponen el cuaderno por acá, llegan hasta ahí. Y es en este espacio donde van a poner silicón en la parte de en medio. ¿Ok? Esto es solo como para que le den un poquito de firmeza. ¿Listo? Y hacemos lo mismo en esta parte de acá. De acá, le damos vuelta. Ajustamos. Y esta pieza es la que vamos a poner en la parte de adentro. Para que podamos meter el cuaderno. ¿Ok? Colocamos silicón en el resto de la pieza para cerrarlo y ya darle el cuerpo suficiente. Estas orillas, para que no se le vean, pueden hacerlas así, hacia adentro. O también las pueden cortar un poco. Ok, entonces. Ya tenemos esta pieza aquí. Vamos a pegar la pieza que va adentro. Ponemos silicón en toda esta parte. Vamos a pegar la parte de adentro. Vamos a poner silicón en la orilla. Y acabamos de pegar, ¿ok? El excedente. Justamente a donde hemos hecho el pegue. ¿Ok? Donde hicimos este pegue, va a quedar adentro. Y vamos a pegar la otra pieza de la misma manera. Lo pegamos y lo ponemos encima. Más bien, lo ponemos encima de la línea y lo pegamos. Esto es lo que vamos a doblar. Y ahora vamos a pegar nada más la pieza. Muy bien. Entonces aquí ya ajustamos las piezas. Y ahora solo nos queda meter el cuadernito en su lugar. Ahora, ya para finalizar el proyecto, recuerdan esto que habíamos cortado al inicio. Entonces, como les dije, va a ser un tipo bolsito. Entonces ponemos acá silicón. Ponemos aquí y aquí. De un lado y del otro. Y listo nuestro portalibros carterita. Miren que está. Esto está súper bonito. O sea, de verdad me encanta. Espero que les haya encantado en Aprendamos Juntos del día de hoy. Fue muy sencillo reciclando materiales. Además de, por supuesto, como siempre, lo súper económico para que arranquemos el año con bajo presupuesto. Pero con cosas bonitas y diferentes. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chau.